Ahora si compadre escuchan lo triste de mi cantar Que la chava que quería para mi felicidad Me contaron en el pueblo que se va pa' la ciudad Y se va, y se va, se va para la ciudad Con una parda cortita y con su blusa colorada Y se va, y se va, se va para la ciudad Con una escote grandote pa' lucir su libertad Ya me enteré Que usa en la cara mucho colorete Ven cabroné La baila y la zarande a cualquier ojete Y se va, y se va, se va para la ciudad Con una parda cortita y con su blusa colorada Y se va, y se va, se va para la ciudad Con una escote grandote pa' lucir su libertad Ahora si compadre trucha no te vaya a suceder Aleja de tu camino toda pérpida mujer Si te pasa lo mismo compadre te va a doler Ya me enteré Que usa en la cara mucho colorete Ven cabroné La baila y la zarande a cualquier ojete Y se va, y se va, se va para la ciudad Con una parda cortita y con su blusa colorada Y se va, y se va, se va para la ciudad Con una escote grandote pa' lucir su libertad Se fue En la escote grandote pa' lucir su Forever